...soy Remedios Carrasco Sánchez... ...tengo esta quesería artesana a ropa y cita... ...desde hace solamente unos meses... ...llevo con ella desde el mes de diciembre... ...aunque llevo en el mundo del queso muchos años... ...llevo pues prácticamente 20 años... ...yo me encontré con el mundo del queso en Francia... ...me fui a hacer un máster en desarrollo rural... ...y allí el proyecto fin de máster lo hice con... ...en un centro quesero artesano... ...creado por los propios productores artesanos de campo... ...tuve 11 años fuera de España... ...cuando volví a España empecé, impulsé... ...la creación de una asociación nacional... ...de queseros artesanos... ...para tener interlocución con las administraciones... ...y que proyectos como este pequeñitos... ...pudieran ser viagros". Decidido montar la quesería... ...llevaba ya años con el rumrum de que quiero hacer queso... ...quiero hacer queso, quiero utilizar mis manos... ...para mí era, llevaba ya muchos años de... ...bueno, haciendo otro tipo de trabajo... ...y tenía la necesidad de hacer con las manos... ...y de crear algo, algo vivo... ...yo trabajo con leche cruda exclusivamente... ...y tenía ganas de hacerlo aquí... ...además en el centro de Zafra... ...porque bueno, además de que soy de Zafra... ...me gusta el hecho de tener mucha cercanía... ...con los clientes que vienen... ...y que de hecho pueden verme elaborar desde la ventana. Lo primero que se hace es cuando yo traigo la leche... ...bueno, medir temperatura, medir acidez... ...y en ese momento, bueno, ya la temperatura de mi leche... ...son unos 20 grados, dos o tres para arriba o para abajo... ...pero 20 grados... ...yo tengo que conseguir que la leche esté a esa temperatura... ...y lo más importante es añadirle el fermento... ...son fermentos que yo hago, que yo extraigo de la propia leche... ...esto es como una masa madre... ...yo no compro fermentos comerciales... ...sino que mi queso es la expresión de la leche... ...de lo que la leche trae, entonces le añado los fermentos... ...y después tengo que ir midiendo la acidez a cada cierto tiempo... ...para cuando tenga la acidez que yo quiero... ...le añado una poquísima, muy poco, muy poca cantidad de cuajo. En estos cubitos es donde se cuaja la leche... ...entonces la leche ya está cuajada... ...ya está lista para moldearse... ...para ponerla en los moldes. Lo primero que hago es quitar suero... ...que recojo... ...recojo por dos razones... ...una, porque el suero me va a servir... ...para la próxima elaboración... ...porque el suero junto con el fermento... ...que yo extraigo de la leche... ...eh... ...va a ser como la masa madre... ...para la siguiente elaboración, ¿vale? ...entonces el suero lo recojo para eso... ...y lo recojo también porque el suero... ...está lleno de probióticos... ...entonces... ...lo uso también para... ...antes de moldear... ...ponérselo a los moldes... ...y aquí el proceso es... ...voy cogiendo... ...poquito a poco... ...y lo voy depositando en el molde... ...poquito a poco para que se vaya deshuerando bien... ...y después la textura pues queda más fina... ...una vez que desmoldeo... ...dejo pasar unas horas... ...como unas 12, 15, 20 horas... ...dependiendo de la época... ...y ahí salo... ...salo por una cara primero... ...y a las 5, 6, 7 horas... ...salo por la otra cara... ...la sal la traigo de la salina del Alemán... ...en Isla Cristina... ...para mí también, bueno... ...todo lo que utilizo para mí es importante... ...que sea bueno... ...y es una sal que... ...bueno que me está gustando mucho... ...una sal virgen, sin llodar, sin tratar... ...eso es para todos los quesos... ...y después para los que le añado pimentón... ...y les añado ceniza... ...le pongo otra sal... ...porque es una sal más finita... ...es una sal de roca... ...una vez que salo... ...los quesos se quedan todavía aquí... ...en la sala de elaboración... ...porque necesitan temperatura... ...necesitan, mis quesos necesitan unos 20 grados... ...en torno a los 20 grados... ...la temperatura confort, digamos... ...para todo el desarrollo de esa levadura... ...y de esos mobs que yo necesito... ...unos 4 o 5 días se quedan aquí... ...y una vez que ya han desarrollado la levadura... ...que yo quiero potenciar... ...cojo y los voy bajando a la bodega... ...que es donde los voy a madurar... ...cuando ya se ha pasado todo el proceso de elaboración... ...arriba en la quesería... ...bajan a la bodega... ...que es donde maduro los quesos... ...en términos generales... ...aquí suelen pasar unos 10, 15, 20 días... ...dependiendo del queso... ...Candela es un queso al que le pongo... ...una sutil, sutil capa de pimentón... ...un pimentón exquisito... ...que me hacen unos amigos... ...Miguel y Eva en la vera... ...y después tengo a jabaíno... ...que le pongo también una sutil capa de ceniza... ...el carbón lo que hace es extraer humedad... ...entonces al extraer humedad... ...la textura del queso va a ser distinta... ...y por tanto el gusto también... ...este queso lo he madurado... ...perdón, lo he moldeado con las manos... ...esto lo he moldeado con las manos... ...fijaros, esta es la levadura... ...que yo os he hablado desde el principio... ...el yotricu... ...el hecho de moldearlo con las manos... ...va a hacer que el queso también sea diferente... ...y va a ser diferente también dependiendo de las manos... ...no son las mismas mías que las de... ...que las de otra persona. ...casi todo lo vendo aquí directamente en la quesería... ...pero bueno, como habréis visto... ...la quesería es una quesería... ...bueno, pues muy artesanal y muy pequeñita... ...y no me ofrece la posibilidad de poder... ...tener un espacio de venta dentro de la quesería... ...por tanto, aquí dentro solamente entro yo... ...y los clientes y clientas vienen a comprar... ...a través de la ventanita. Vengo aquí a comprar el queso porque son súper artesanos... ...y están hechos de leche cruda... ...y son diferentes a todo lo que estamos acostumbrados por aquí. El mundo del queso en general... ...digamos que está en auge y en expansión, en general... ...todo el mundo de la alimentación artesana... ...y de dar una alimentación, digamos, con rostro... ...hecho por personas que están... ...que las personas que van a comerse eso... ...saben de dónde viene, quién lo ha producido... ...todo eso, como bien ya sabemos, está en expansión... ...y el mundo del queso específicamente también. Lo que tenemos que mimar a toda costa y a todos los niveles... ...es la producción de leche y la ganadería... ...y tenemos que mimarles en el sentido de que... ...nos quedamos sin cabrero, nos quedamos sin ganadería... ...y nos quedamos sin leche, sin los míos".